Y por toda Latinoamérica también se extiende esta tradición de las posadas, del pesebre, pero en fin, es necesario conocer los detalles del porqué esta representación del Niño Jesús. Él está en todo el globo, en toda la tierra. Es omnipotente y omnipresente. Durante las fiestas navideñas, muchos hogares guatemaltecos de tradición católica coloquen en algún lugar visible en el nacimiento la imagen del Niño Dios. Sin embargo, muchos detalles y ritos tradicionales en torno a su figura han ido desapareciendo. ¿Sabía usted que existen diferentes tipos de Niño Dios, ya sea por su color, expresión o posición? Si su respuesta es sí, ¿conoce el significado de cada uno de ellos? Según expertos, existen varios tipos de Niño Dios, principalmente siete que son los más conocidos en el mundo. El español, el francés, el gordito son algunos que menciona el historiador Carlos Ezeña. Las familias pudientes traían al niño de Francia, que es muy diferente al niño que vemos actualmente. Es un cabello ensortijado, rubio, el niño francés, el gordito, porque así es concebido los bebés. Es mejor que sean gorditos, se ven muy bonitos, entonces lo ponen así, gordito. El niño español, que difiere un poco del actual guatemalteco, que usted ha visto que tiene el cabello bastante corto. El niño español no lo tiene más largo y hay diferentes concepciones de niños. Ahora, en el siglo XIX, más o menos, principios del siglo XX, eran esos los tipos que se manejaban. ¿Qué significado tiene la expresión o posición de cada uno de ellos? Ninguno, solo son reacciones de bebé. Para hacer más humano al niño Jesús, esa era una de las formas. De por sí, para hacerlo más humano, esas son las diferentes concepciones que hay del niño Jesús. En Guatemala, el más conocido es el niño que bendice. El estilo va a corresponder según la época y la moda, comentó un creyente católico. El tradicional, el que se encuentra en los hogares, es el niño que bendice, que tiene su mano derecha en acción o en posición de bendecir. Son los niños que son, por decirles, los más populares. Conocimos a doña Elizabeth Pacheco, que lleva mucho tiempo en el mercado dedicándose al antiquísimo oficio de la vestimenta del niño Dios, que también tiene un significado. El celeste significa dinero, viajes y todo eso, el celeste. El que es el color oro, ese significa que la persona quiere que, ¿cómo se llama? El niño le dé protección a tesoro, o sea, quiere atesorar lo que es la Navidad y todo eso. Para ellos eso significa el oro. El amarillo significa salud, protección. El rosado, si se lo pone para un niño, tienes un niño, dice por la salud del bebé, le va a poner su vestido rosado. Si la quiere blanco, pues para la paz completamente. La forma y las expresiones en las imágenes del niño Dios pueden ser diferentes, pero el nacimiento de Jesús debe existir en el corazón de cada persona. Sabiduría, salvación, esperanza y amor viene del mismo Dios.